Sector 1, que la interés, parche. Sector 2. Sector 1. ¡Alguien ya lea! Sector 2. Sector 2. Sector 2. ¡Gracias! Dez mai repede. Y prima, y a trea lina. Vă alineați? Vă rog, alineare. La brigada es paz y se tratan en las partes de Áramán Death. No pasa nada. Son un approfes. Lei es Trailbla todas las tra magnitudes. José Luiz Sp SUPER ничего de Someone que miró esto, ¿me заметís? ¿Vale? Brigada es un poco de unano hacia la derecha. ¿Cuien se plantee? ¿ fikiría Barge? Barge, barge... bueno, todo, No, no, él no, vania. Vania, vania. Sectorul 1, RIL, enainte, ARS. Sectorul 2, Sectorul. A línea, lea. Vază, domnul Coroiet, productorul? A línea! Here comes Rodney. Alineación por la izquierda. 1 y 3. ¡Suscríbete! 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 ¡For 1930! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!